Bueno, ya estamos una vez más por aquí en cómo quieres que cuente estrellas hacía tiempo hacía bastante tiempo lo sé lo sé que no grababa un vídeo dedicado a una reseña de películas y es que va me falta tiempo estoy súper ligado entre el blog el curro el canal ramble que por cierto ahí podéis encontrar la plataforma ramble o rumble me podéis encontrar por ahí cuando super liado super liado estos días pero bueno he tenido tiempo de ver una peli hace pues un ratito una peli que se estrenó pues hace 4 o 5 días en españa en netflix españa y digo bueno pues interesante dentro que cabe vamos a comentarla así por encima la película en cuestión es la libreta negra la libreta negra película que podéis encontrar en netflix españa de este 2023 es una película negeriana la segunda que veo yo creo en toda mi vida o por lo menos en lo que yo recuerde de dos horas largas de duración dos horas bastante largas producto de la tercera industria mundial cinematográfica la conocida como no lingus no lingus si lo he dicho bien no lingus que hace películas como churros cientos de películas al parecer al año y que netflix pues nos ofrece de vez en cuando como la mala para mí mala pero ya mítica clásica y película considerada de culto total yagún yagún entre otras yagún yagún que además la tenéis comentada tanto en el blog como quieres que cuente estrellas como por aquí por el canal y que pondré por aquí el enlace por si no os acordáis de ella para pasar un rato para pasar bueno en la narrativa que tenemos en la narrativa pues la narrativa tenemos aún admirado admiradísimo diácono paul edima un señor ya mayor admirado y querido diácono que está allí todo el día en la iglesia pues soltando discursitos de vamos a ser buenos mientras pues el resto de su vida está el resto de su día está con su hijo su queridísimo hijo que es un tío pues muy formal que también va a la iglesia y tal y cual entonces bueno pues un día pierde a su hijo a mano de unos policías corruptos que llegan lo bajan de un coche lo acusan allí mismo de un secuestro que el secuestro por cierto lo vamos a ver al principio de la película todo así muy difuso y tal de aquella manera y lo acusan de ese secuestro que no ha cometido por supuesto porque el chaval no sabe ni de qué le están hablando y yo no sé ni lo que me estáis contando ni de qué va este arroyo ni nada el caso que al chaval le le meten un tiro y lo dejan allí tiradito en la playa tal cual tal cual la película tiene y aquí voy a hacer un kit kat voy a hacer una parada tiene bastante crítica social vale yo no sé realmente si nigeria está así y si hay ejecuciones por la calle o hay tantísimos policías corruptos pero supongo que habrá policías corruptos pero como sale la película porque si es solamente un tercio de lo que sale la película el país es de la marinera y en todos los países tenemos altos niveles de corrupción ya me diréis que sí que sí pero lo que sale aquí yo ahí me lo he tomado como una crítica social fuerte digo jugar tú cómo están las cosas por ahí e incluso bastante curioso porque me ha parecido ver que uno de los policías había incluso con una camisa hawaiana o sea como no se tomara muy en serio todo aquello las comisarías sucias se ponen a comer delante de la gente que viene a reclamarles cosas todo mal no lo siguiente fatal 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 bueno el caso está nuestro querido protagonista paul edima destrozado muy destrozado no le dan el cadáver de su hijo para poder velarlo y para poder enterrarlo pero para velarlo sí pero para poder enterrarlo no porque dicen que es el cadáver de un criminal y que no te lo vamos a dar y tal pues decide limpiar el nombre de su hijo enfrentándose a todo el tinglado que tiene montado la policía en el país primero como no puede ser de otra manera esto ya lo hemos visto muchas veces lo intenta por las buenas pero ante el fracaso que ello conlleva no consigue nada deja su anterior vida religiosa y de persona buena a un lado y va por las malas metiéndose ya de paso por medio pues una periodista que anda por allí indagando cosas y tal cuya jefa también es otra corrupta el periodismo está completamente comprado bueno eso sí me suena más también de europa occidental que también busca la verdad del asunto de lo que ha acontecido con este chaval y se interesa por el caso y cuyo pasado se relaciona fíjate tú qué casualidad con nuestro protagonista con paul edima aunque ella en un primer momento no lo sabe y nosotros como meros espectadores tampoco lo sabemos y es que resulta que nuestro protagonista en nuestro diácono fue un antiguo miembro del ejército ejército corrupto hasta la médula 40 años atrás golpista conocido por dar golpes de estado en toda áfrica occidental y un asesino de cuidado con 20 tantos no sé si eran 23 asesinatos a las espaldas por lo que han despertado esta gente han despertado a un gigante que estaba dormido hacía 24 años o 25 años estaba el tío muy tranquilito y han venido a tocarle las narices por no decir otra cosa y entonces más pronto que tarde van a comenzar la venganza y una verdadera guerra entre antiguos amigos y compañeros y ahora enemigos porque paul edima descubre investigando investigando que los que han matado a su hijo que estos a su vez no lo sabían han metido la pata eran sus antiguos compañeros entre ellos un general que él lo había entrenado por cuando era pequeñito vale un culebro la trama acaba convirtiéndose en un montón de casualidades fatales donde están todos relacionados con personajes tanto planos como en una tragedia griega donde todo parece repetirse se repiten historias que no fueron cerradas en el pasado y están todos vinculados entre sí porque al final es un galimatías de que están todos conectados por allí y tal pero bueno en definitiva en definitiva resumiendo una película de tinte social como decía tiene bastante tinte social critica claramente a ciertos poderes del país vamos no se corta nada de esas dos horas largas le sobran 30 minutos de metraje tú le quitas que 30 minutos la conviertes en una película de una hora y media y te cuenta exactamente lo mismo porque hay cosas hay también que sobran un poco sale un ejército de mujeres también que aparte de dar tiros al aire pues no hace mucho más salvo presionar pero bueno no hay una batalla entre el ejército de las mujeres y los corruptos y cosas parecidas no es demasiado original esto ya lo hemos visto incluso salvando las distancias salvando y salvando las distancias ahí me ha recordado un poquito al patriota de mel gibson vale cuando se cargan al hijo los británicos y el padre pues no quería tomar en principio pues ningún tipo digamos de decisiones y apoyar a los colonos americanos apoyar a los británicos y al final dice ahora me voy con los colonos y ahora pero fastidio pero bien fastidiado salvando las distancias salvando las distancias que nos conocemos te la ves venir de lejos sabes a lo que te estás enfrentando por una película que tiene una estructura muy muy clásica y poco más el doblaje de netflix es hispanoamericano del cual no tengo nada que objetar fantástico o sea yo no soy de esos que protestan porque no me gusta el doblaje de español peninsular no me gusta el doblaje hispanoamericano no me gusta el doblaje a mí me da exactamente igual yo me adapta todo y poco más echarle un vistazo a esta libreta negra la libreta negra y ya me diréis en los cientos que digo cientos miles de comentarios que me soléis poner casi a diario o todos los días pero casi a diario que os ha parecido si os ha gustado el vídeo como siempre os digo me dais un like me recomendáis os suscribís con el orden inverso como queráis y ya nos vemos muchas gracias muchas gracias de corazón de verdad por estar ahí nos vemos la libreta negra 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 20